¿Por qué creemos que lo más importante para la mujer y el ser humano es la salud? El día de hoy vamos a obsequiar a las señores que nos acompañan, que representan aquí el Distrito 7 Federal, por el cual soy candidato, una prueba para que se realice una mamografía. En México, cada 90 minutos aproximadamente, fallece una mujer por cáncer de mama. Y en Nuevo León, muere una persona al día, también por esta situación, lo cual creemos que es bastante importante. Gracias. ...de una muerte por día por esta situación. Una muerte por día yo creo que es bastante lamentable, aun y cuando Nuevo León se encuentra en el octavo lugar, en nivel poblacional, está en cuarto lugar y aquí se aprecia en las gráficas que tenemos en el costado izquierdo. Aun y cuando Nuevo León es punta de lanza en muchos temas, creemos que aquí hace falta mayor prevención. Y si checamos estadísticas de igual forma, en el Estado de Nuevo León solamente se cuenta con 10 equipos de mamografía fijos y 2 móviles, el cual, también cifras que nos presentan, realizan 33 mil pruebas al mes, creemos que sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque evidentemente el número de mujeres que están en posibilidad de hacerse este examen, o esta prueba, pues es mucho mayor. Puede, puede, unir en los 2 millones de gentes. Gracias.